¡Ay! Bueno, ahora vamos a ver Desayunando con... A mí esta sección me gusta muchísimo. Me gusta mucho ver ahí a los padres metiéndoles caña ahí a los hijos, echándoles la bronca. Los dos, además, ¿eh? El padre y la madre. Que parece que siempre nos toca a nosotras echar la bronca a los hijos. Parece que nos toque la mala de la película. Claro, es que les encanta decir a los hombres que las mujeres sois muy malas. Por favor, esa frase es una mierda. Además, ¿qué pasa? Que las mujeres malas, claro que hay mujeres malas. Fíjate, la Merkel, mismamente. Pero, hombre, no me fastidies, hay muchísimos más hombres malos. ¿Mujeres malas quién? Maléfica, era mala. Pero luego, claro, salió la película y es que tenía sus motivos para ser mala. Y no era tan mala luego. Ahí se explica en la película. Yo qué sé, Cruella de Bill también era mala. Pero, hija mía, a lo mejor tenía sus motivos. Lo que pasa es que no ha salido la película para explicarlos. Pero hombres malos, hombres malos, por favor. Hay aporrillo, pero muchísimos. Calígula, Aníbal Lecter, Freddy Krueger, Darth Vader, Hitler. Sauron, el cazador que mató a Bambi, el malo de la jungla de Cristal 1, el malo de la jungla de Cristal 2, el malo de la jungla de Cristal 3. Satán, yo qué sé, hay muchos más hombres malos. Hombre, no me jodas. ¿Mujeres cuáles hay? La mala Rodríguez, la Malú y para de contar. En definitiva, que hay muchas menos mujeres malas. Y muchas más mujeres buenas. Y hombres buenos, ¿cuántos hay? Algunos hombres buenos, como decía la película. Pero bueno, venga, vamos a ver el desayunando con... Y luego pensáis sobre lo que os acabo de decir que tiene su miga, ¿eh? Ojo, venga, vamos a verlo.